en niños tienen una prevalencia y mortalidad todavía y lo más triste, secuelas que son factores muy importantes en cuanto a la determinación de buscar estas enfermedades. Entonces, ustedes en la práctica diaria pueden encontrar un niño que tiene fiebre varios días con decaimiento o de tepioro paulatinos. O pueden encontrar un niño que tiene una manifestación cutánea hemorrágica severa con graves alteraciones de la conciencia y un estado febril severo en pocas horas. Entonces, hay perfiles muy poco fiables de lo que puede ser la meningitis asunicis. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando examinamos un chico que tiene fiebre. Y entonces es importante que ustedes recuerden que hay meningitis bacterianas agudas donde el líquido cefalorraquidio trae pulso, es purulento, tiene abundantes polimorfonucleares, es de aspecto turbio y o citrino. O sea, tienen color amarillo pajizo, oscuro. Meningitis aséptica, cuando el líquido es prácticamente, no tiene bacterias, pero puede ser viral o puede ser tuberculoso. Pero el líquido tiene otro aspecto macroscópicamente. La meningitis simpática, cuando hay alguna lesión séptica cercana, digamos una sinusitis, una otitis, que produce inflamación del sistema nervioso por cercanía. Una osteomielitis, una mastoiditis. Y el término meningismo, que muchas veces acompaña a ciertas enfermedades infecciosas, a ciertos procesos de otra naturaleza que les da esa sensación de rigidez de nuca. Entonces hay que estar muy atentos cuando se examina un chico febril. La meningitis, entonces, es un proceso que abarca la infección del sistema nervioso central, principalmente de sus cubiertas, tanto de sus cubiertas como del tejido nervioso. Actualmente tiene alta prevalencia y mortalidad, además de secuelas. Entonces, esta patología exige un rápido y adecuado diagnóstico y tratamiento consecuente. Las meningoencefalitis pueden ser ocasionadas por agentes bacterianos, virales, claramente por hongos, menos por parásitos, pero pueden ser también estos agentes los que puedan producir. El compromiso, el compromiso principalmente de la pia madre y de la aracnoides, y eso se llama meningitis. Si el compromiso es de mayor magnitud, atacará el tejido encefálico, que vemos en el dibujito, ¿no? Entonces será una meningoencefalitis o será una encefalitis. Etiología, entonces, estretococo neumoniae, neisseria meningitidis, vacilos gram negativos como, por ejemplo, hemófilos inclusa, es que dice a coli en recién nacidos, listeria monocitoquinos, también en recién nacidos de mujeres embarazadas, nuestro famoso micobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis, y una variedad de virus, herpes simple, y además están el virus de Epstein-Barr, el virus de herpes 6. Entonces, una variedad de agentes microbianos pueden ser causantes de la meningitis. Entonces, es importante considerar esta situación en cuanto a meningitis, ¿ya? Ahora, la meningitis aséptica, un término que se utiliza para decir meningitis viral también. Bien, la principal causa, virus, entero virus, ¿no? Y en algunas veces el predominio estacional, o sea, en el invierno, en ciertas épocas al terminar el verano, en fin. Hay ecovirus y virus Coxsackie. Estos virus se contraen por vía fecal, o sea, que un paciente que ha eliminado estos virus contamina el alimento que una otra persona consume y entonces se puede agarrar por esa vía fecal oral a estos eco o Coxsackie virus. Casi 25%, inclusive en otras series, es más alta la cantidad de pacientes que no define el agente etiológico. Entonces, hay fiebre inespecífica, hay datos de ataque al estado general, los pacientes presentan habitualmente líquidos de valoroquídeo normal y cuando se les hace punción uvar, muchas veces van restableciéndose fácilmente, sin mayores complicaciones. La boreliosis en los Estados Unidos es una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, pero esa enfermedad es conocida por picadura de insectos y es usada en nuestro medio. Tratamiento, alguna vez, inmunoglobulina endovenosa. Entonces, la meningitis se explica a, como agentes etiológicos, que acepta varios virus, ¿no? Como encefalitis, estamos en el virus herpes simples, los intracelulares como el micoplasma, el arbovirus, el virus de la mononucleosis, el virus de la rabia, que es un virus mortal y inexorablemente mata al infectado, el herpes 5 humano 6 también es grave, erliquia, cepas de erliquia, que son otros intracelulares y riquetcias. Existen otras causas de meningitis que no son infecciosas, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Kawasaki, administración de antiinflamatógenos de los dios en ciertas personas, como el ibuprofeno, que puede producir este efecto. O sea, meningismo, inmunoglobulinas endovenosas, muromononab, que es un antiviral, el potrimoxasol, también conocido por nosotros, también podría producir ese efecto. Seguramente es raro, pero puede producirlo. Entonces, tenemos el grupo de las meningitis virales, ¿no es cierto?, que son un grupo grande que da la infección denominada aséptica. Y esta infección de las meningitis producida por virus está frecuentemente relacionada con infección por enterovirus, por una parte de llamadas meningitis asépticas, es decir, aquellos que no son posibles de aislar un patógeno por técnicas de cultivo bacteriano habitual. Es una meningitis líquido claro, el líquido es valorotido, no es purulento o azul. Otros virus son varios virus que pueden causar la... 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 Otros virus son, ¿no? Pues virus de ciertas... En los libros de medicina interna tenemos virus de origen desconocido en gran proporción y los... El resto de los conocidos son arbovirus, enfermedades infantilis que son el sarampión, la varicela, la rubeola, la parotiditis, los agentes herpéticos y los enterovirus. También las meningitis asépticas pueden ser ocasionadas por micobacterias, por parásitos, hongos. Entre los agentes no virales más importantes se encuentran el micobacterium tuberculosis, el micoplasma neumoniae, el criptococo, que es un hongo, toxoplasma goni, que es un parásito, treponema pallidum, que es también el agente de la sífilis, las enrichias, las borelias, las bruselas, las leptospiras, ligertias, etc. Entonces, la epidemiología de los virus, de las enterovirosis, ocasiona, entonces, la presencia de estos virus en enterovirus principalmente, ecovirus y virus Koksaki en la proporción más alta, y entre los menos frecuentes están los otros virus, de otoño y verano, frustracional, serpés virus, virus serpés simple, tipo 1 y 2, virus de la varicela zóster, virus de el senval, citomegalovirus, fielpes 6. Entonces, estos virus pueden producir estos efectos, y la etiología, siempre es interesante recordarla, de que la rubeola, que es un proceso infeccioso exantemático, el citomegalovirus, que es un virus que es ubicuo, se presenta en infecciones en forma, por ejemplo, de compromiso materno fetal, si la madre tiene el citomegalovirus, y lo puede pasar a su feto, ¿no es cierto?, en los virus herpéticos, que se pueden contraer en forma vertical, también en la vía genital de la madre, y los enterovirus que hemos mencionado, los ecovirus, los virus Koksaki, los poliovirus de la poliomielitis, el citomegalovirus de Epstein-Barr, que digo, monoclosis infecciosa, perdón, y la varicela, el sarampión, enfermedades exantemáticas, entonces es posible que haya, entonces, en la población general, una incidencia de 5 hasta 15 por cada 100.000 habitantes, y lo que más ataca siempre es a los niños pequeños, y ocasiona hospitalizaciones bastante frecuentes. Entonces, esa es la infección por virus. Ahora, los enterovirus son pequeños virus RNA, ¿no es cierto?, son virus RNA de hebra simple, sin envoltura, lo que los hace extremadamente resistentes a condiciones ambientales y a acidez gástrica. El hombre es el único huésped. La transmisión ocurre principalmente por vía fecal y oral. Fecal oral, o sea, también puede haber una vía de transmisión oral-oral. También puede ser respiratoria, o sea, trato gastrointestinal, vía aérea. Y, entonces, una vez en el organismo, el virus se replica en faringe, en el intestino, donde se disemina directamente a tejido linfático, circundante, ¿no es cierto?, y de allá el virus produce una viremia, una viremia inicial o primaria, y migra hacia órganos como el hígado, el cerebro, el corazón, los pulmones, piel y mucosa. Esa es una diseminación hematógena. Entonces, hay una, estos virus se pueden, en estos órganos, volverse a replicar y producir una segunda viremia, una viremia secundaria, y las manifestaciones clínicas, que son los síntomas generales. Entonces, ese mecanismo de la patogenia y la quisiopatogenia está dado por ese, por ese, por ese, por ese transcurrir simple de los virus desde una viremia primaria, una secundaria, una diseminación, con la presentación clínica, ¿no es cierto?, la presentación clínica tiene características, como decíamos, síntomas generales y asociados a la viremia. Entonces, el cuadro clínico dependerá de la edad del huésped, del estado inmunológico, desde asintomático hasta un curso de deterioro neurológico alarmante. La mayoría de los pacientes tiene cefalea, fiebre, ligidez nucal, anorexia, malestar general, vómitos. Entonces, pudiendo acompañar además de miargias, anorexia, síntomas respiratorios, dolor de garganta, dolor abdominal, inclusive fotofobia. Alguna vez, estos virus pueden dejar un exantema en la piel y una inflamación de la garganta, o sea, una herpangina. Y hay signos de irritación meningia. Alguna vez, el compromiso de la convulsión, el compromiso de la conciencia no es tan severo, pero puede haber inclusive convulsiones y signos focares son muy raros, sin embargo, las convulsiones y los signos focares, o sea, de localización. Puede haber, sí, datos de irritación meningia y el paciente permanece muy decaído, pero mantiene el estado de conciencia. Puede ser un curso agudo y benigno. Algunas veces hay algunos virus especiales, como el entero virus 71 del centro del Pacífico, con elevada morbi-mortalidad. Los pacientes que tienen inmunodeficiencias congénitas, aquellos con agamaglobulinemias, por ejemplo, ligadas al cromosoma X, pueden tener infecciones crónicas de elevada mortalidad, principalmente asociadas por ecovirus. pueden desarrollar una meningitis, una meningoencefalitis severa, enfermedades como la miocarditis o la hepatitis. Entonces, estas son las características de las infecciones clínicas como expresión de las virosis. Y los recién nacidos puede que no haya manifestaciones neurológicas, pero tienen más riesgo de morbilidad, con daño cerebral, lógicamente, que después se manifiesta inmortalidad. Es fiebre, vómitos, no reciben la alimentación adecuadamente, están prácticamente, no lloran por la alimentación, pueden tener una erupción, o sea, un rash, y pueden tener manifestaciones respiratorias, con discusión orgánica múltiple. Si este proceso se complica, como pensamos en las enfermedades, prohibidas por virus herpético, hay necrosis hepática, miocarditis, enterocoris necrotizante, y se desarrolla una sepsis, recién nacido, el compromiso encefálico, si el paciente sobrevive, tiene, lo que ya es de tener síndrome convulsivo, y déficit focales. Entonces, esas son las características de la encefalitis, de la meningoencefalitis, por virus. Entonces, siempre hay que recordar la fiebre, los síntomas respiratorios, digestivos, y lo que se llama meningitis aséptica, y su incidencia, gravedad elevada en niños pequeños, con los virus característicos, de los enterovirus. También hay manifestaciones de pangina, paringitis finconodulata, una inflamación de todo el anillo linfático de Valdeyer, infecciones exantemáticas o vesiculares o macropapulosas, es decir, parecidas a las de la varicela. También puede haber hiperemia y conjuntivitis hemorrágica aguda. Y lo que les decía como complicaciones de estos virus en niños pequeños, encefalomielitis, encefromiocarditis, desde recién nacidos, o miopericarditis, los exantemas con cuadropebril. ¿Cuándo sospechar de infección viral? Cuando el paciente está en un medio de de prote epidémico, por ejemplo. Cuando hay clínica de meningitis y que se asocie a sepsis o compromiso sistémico general. Los síntomas de encefalitis alteración del estado de conciencia, comportamiento personal, déficit motores, los síntomas asociados de virus específicos, pacientes con inmunodéficit, exposición a animales de las rapatas, es la enfermedad de Lyme, o borreliosis, por ejemplo, adenopatías, úlceras orales, o sea, estomatitis, o exantema en la piel, con manifestaciones sistémicas de disfunción neuromotora, por ejemplo. Todos estos datos pueden llevar a una sospecha de meningitis, además, con el meningismo, es decir, liquidez de núcleo, ¿cierto? Bueno. Entonces, los enterovirus, sabemos que son arenavirus, adquiridos por vía fecal oral, todos los coxakis, poliovirus, ese es el poliovirus, es el virus de la poliomielitis, el ecovirus, tienen entrovirus, el ecovirus tiene progresión encefalitis bastante seria, muy pequeños, o puede ser también de curso venido, generalmente, menor de 5 años, cerebelitis, tromencefalitis, temblor, ataques, compromiso de pares craneales, edema, el covirus 71, parálisis de los, parecida a una poliomielitis, una pseudopoliomielitis, y los arbovirus también, que son estos virus que mencionábamos, como los toagavirus, clavivirus, y que se transmiten por mordedura de artrópodos, en la universidad encefalitis a nivel mundial, puede ser transmitido verticalmente durante la gestación, y lactancia materna también puede observarse esta, esta infección por arbovirus, que es un, es un, es un grupo de virus que pueden ser pasados por productos hemáticos, y órganos trasplantados también pueden ocasionar esta virus. Entonces, en los chicos mayores, escolares, preescolares, y adolescentes, rara vez ocurren manifestaciones de vez, durante una semana, con fiebre, sepalea, fotofobia, constitucionalmente, vómitos, anorexia, diarrea, tos, dolor de garganta, rash, y miagias, sin los meningios, en el síndrome de pie, mano, boca, también producido por estos virus, herpes virus, y se puede ver entonces sin los meningios, y también puede ver ese pie, mano, boca, con lesiones periorales o estomatitis, y lesiones palmares y plantares vesiculosas. Entonces, en este caso, en estos casos, los virus pueden ser hemocultivados, que eso es una, pues es un, es un procedimiento laboratorio bastante costoso, también puede ser tomarse una proteína, una proteína, si es reactiva, en líquidos separados, requiere, y, y la, la, la expresividad de la, de la proteína si es reactiva es relativamente sensible, ¿no? Otras pruebas complementares, la neuroimagen, hallazgos, nervios, son hacia magnética, pueden dar, eh, el tema cerebral, pueden dar necrosis, desmierinización, la serología es siempre más importante, ¿no? La neurocitosis relativa en la sangre periférica, leucopenia o trombocitopenia, anticuerpos de inmunoglobulina M, es de risa para inmunoglobulina M y G, y el tipo de arbovirus y el líquido se va a los aquí de más de 50 leucocitos por milímetro cúbico, glucosa normal, proteínas normales o ligeramente aumentada y el líquido se va a los aquí de más de 50 de diferenciación diagnóstica y eso es importante en cuanto a líquido se va a los aquí de. Entonces, el análisis del líquido se va a los aquí de puede confirmar la presencia de meningitis y descartar meningitis bacteriana. Lógicamente, el hallazgo principal es pleocitos con predominio de mononucleares de linfocitos. En etapas muy precoces puede haber predominio polimorfonucleares solamente inicialmente, pero esto es transitorio, el recuento de los rubros blancos suele ser menor a 200, o sea, de 50 a 200 se puede encontrar leucocitos en el líquido se va a los aquí de. Y las proteínas pueden estar normales o ligeramente elevadas, la glucosa generalmente es mayor al 50% de la glicemia y la tensión de gramos no muestra bacterias. Entonces, se hace reacción encadena de la polimerasa para determinar la presencia de enterovirus, por ejemplo, y la sangre también, la mejor muestra para confirmar el líquido es siempre el líquido se va a los raquídeos. La sangre solamente tiene un perfil que ya se ha mencionado y el diagnóstico diferencial siempre ante un síndrome meningio la principal distinción que debemos hacer en clínica es entre una meningitis bacteriana y una meningitis viral o aséptica. En el caso de la meningitis aséptica debe considerar variadas etiología sin infecciosos y virales también no infecciosos mencionados según definición como enfermedades no no infecciosos o sea no se evite matos en fin entonces también debe hacerse una 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 diferenciación de la de la tuberculosis ¿no es cierto? bueno entonces el líquido cefarrosraquídeo es cristal de roca ¿no? y en la meningitis bacteriana es turbio purulento en la meningitis viral es agua de roca y en la meningitis tuberculosa tiene un color santocrómico medio amarillo pajizo y la cantidad de células también nos orienta ¿no es cierto? en la meningitis viral de 10 a 500 o sea 50 subicen 5 suben 50 salen de 10 a 500 células por milímetro y la meningitis tuberculosa tiene más de 200 y lógicamente la meningitis bacteriana tiene más de 100 a 20 mil polimorfos nucleares ¿no? las proteínas igualmente hay en el normal es 15 a 45 en las meningitis bacteriana se elevan las cantidades de proteínas en las meningitis virales las proteínas prácticamente están en rangos ligeramente elevados y en el caso de proteínas en la meningitis tuberculosa son más de 100 de 50 mil 300 miligramos por decilitro y la glucosa es la que cae en la meningitis tuberculosa ¿no es cierto? y la la meningitis viral tiene una cantidad de glucosa prácticamente normal porque no consumen los microorganismos glucosa ¿no es cierto? y en la meningitis bacteriana hay gran consumo de glucosa por parte del agente infeccioso es igual que la meningitis tuberculosa entonces en la tensión que se hace de estos líquidos de este líquido por ejemplo de líquido bacteriano puede ser positivo en cuanto al microorganismo que estamos investigando lógicamente la tensión grande es negativa en las meningitis virales y también en las tuberculosas muy bien entonces esas son las características el tratamiento será el reposo en cama es importante principalmente después de una función lumbar dos a cinco días el paciente requiere aporte general a través de vía endovenosa reposición de fluidos uso de analgésicos no hay terapia específica para enterovirus se han utilizado pleconaril que es una antiviral no demuestran efectos beneficiosos claro y no ha sido aprobado por la FDA ya no está disponible el pleconaril que era una antiviral ahora entonces cuadros más prolongados pueden utilizarse medicamentos como las inmunoglobulinas y el alta después del proceso agudo si el paciente no tiene ninguna complicación será después de que el paciente se encuentre en buenas condiciones generales ya sin vómitos ni cefalea y alimentándose adecuadamente eso es lo que pasaría en el caso de la meningoencefalitis viral bueno hay algunas enfermedades muy interesantes que producen un neurocompromiso y son las encefalopatías las encefalopatías agudas no inflamatorias donde no hay abundantes leucocitos en líquidos hay edema cerebral sin inflamación meninge o perivascular y se presenta una degeneración grasa microvesicular hepática una destrucción de las mitocondias a nivel hepático bloqueando el sistema energético de las mismas hay un incremento significativo de las transaminasas y del amonio indicando lesión hepática grave y su eteriología es eteriogénica o sea la eteriología la vamos a ver enseguida fisiopatología es una fe de la función mitocondrial básicamente el paciente que tiene un síndrome de desay era un niño aparentemente sano tuvo una fiebre cródromica o sea un estado febril cródromico una infección respiratoria alta 70-75% de los niños tienen esa característica y 20-25% de los niños tienen esa característica de tener una enfermedad producida por virus varicela al parecer sigue un estado de recuperación y luego de 5 a 7 días hay vómitos delirio conducta agresiva estupor convulsiones coma y muerte el paciente queda en estado de coma y una muerte cerebral prácticamente y ya no se recupera más entonces esas son las características del síndrome de Reye el manejo es con líquidos intravenosos diuréticos tratamiento para prevenir los sangrados que pueden aparecer por falla hepática y se ha relacionado en una fisiopatogenia un poco oscura entre la enfermedad viral producida por virus de la varicela u otras enfermedades virales xantemáticas o febriles y la el consumo de aspirina entonces el síndrome de Reye ha sido descubierto hace unos años por un neuropatólogo un patólogo australiano que le ha dado su nombre y es esta encefalopatía que se presenta después de que el paciente estaba estableciendo un proceso fervil catarral o de una varicela y que recibe aspirinas bueno ¿me están escuchando? ¿me están si doctor muy bien si no me escuchan alguien haga el teléfono y me llama por favor el otro día les debo media clase porque no hemos avanzado media clase del otro tema tenemos que volver a repetir ese tema bueno entonces esas son las características y el tratamiento siempre sin una vez que excluyes la necesidad de antibiótico terapia con una infección este tratamiento ya hemos dicho de soporte antipiréticos fluido intravenoso analgésico uso de de anticonvulsivantes en caso de ser necesario y no hay terapia antiviral en los Estados Unidos la FDA no ha aprobado ninguna terapia digamos antiviral también se ha pensado en uso de inmunoglobulina cérica materna inmunoglobulina E también pleconaril y aciclovir y aciclovir más que todo se utiliza para infección por virus herpéticos y aún está en prueba pero se ha utilizado para las infecciones por virus herpéticos que son enfermedades sumamente graves y parece que va bien en cuanto a una rápida resolución de los síntomas bien ese es el tratamiento y ese es el pronóstico de las enfermedades meningoencefálicas producidas por virus ahora vamos a la enfermedad más más grave que es la enfermedad infecciosa llamada meningitis bacteriana entonces la meningitis bacteriana es una enfermedad que también es temible en nuestro medio porque es la llamada meningitis purulenta y es producida por la diversidad de agentes etiológicos tan tan extensamente involucrados pero se mencionan principalmente los tres más importantes en pediatría son serían el cetococo neumoniae con el grupo de o sea el neumococo el cetococo neumoniae el cetococo B el grupo B serían el grupo de cetococos el hemófilus influenza el bacillogram negativo y el meningococo o diplococo neisseria meningitis entonces estos germes son altamente piógenos producen meningitis y en el líquido de cebalorraquídeo dan un exudado purulento aunque en una etapa consecuencia de un tratamiento antibiótico inicial inadecuado o administrado por los padres el líquido de cebalorraquídeo puede que no tenga ese aspecto en la mayor parte de los meningitis se infecta el sistema nervioso central hematogénicamente pero en algunos casos puede presentarse infección por contiguidad desde lesiones que hemos dicho si nos paranasales mastoides otitis o como consecuencia de una solución de continuidad que se llama fractura craneal por ejemplo entonces con el mejor tratamiento actual y diagnóstico más precoz la demora en instaurar los tratamientos de algunas horas es crucial es vital para mejorar el pronóstico y el cuadro homenicio que se presenta en la infancia especialmente niños menores de 10 años se hace característicamente como se llama clínico en chicos que tienen de 2 a 3 años más adelante o sea que quiere decir eso que el síndrome meningio característico se observa en ese grupo de niños menos de 10 años pero más de 2 a 3 años ya que en recién nacidos y lactantes pequeños las manifestaciones pueden ser pues inespecíficas con escasos signos clínicos inclusive entonces es importante considerar la edad las condiciones del huésped procedimientos que le han dado previamente y los factores epidemiológicos que rodean el caso por ejemplo las variaciones en áreas geográficas se asocian una alta frecuencia de complicaciones agudas que pueden amenazar la vida y un alto riesgo de morbilidad ¿qué significa eso? que el paciente queda con secuelas neurológicas o neuromotoras o del desarrollo ¿no? entonces la meningitis es una enfermedad que te ataca siempre las cubiertas del cerebro o sea la pia madre y la vagnoides y lógicamente si este proceso avanza va a producir daño para enquimatoso del cerebro o sea del órgano mismo y los agentes teológicos que hemos dicho son trococos neumonía y principalmente o sea trococos neumonía o neumococo hemófilos influenza vacilogram negativo la neisseria meningitis y prococos neisseria meningitis y prococos y también estamos con la listeria monoscitógenos que es un microorganismo vacilogram negativo que afecta a mujeres embarazadas y recién nacidos y también lo hace con ancianos entonces es una enfermedad infecciosa de los extremos de la vida muy bien entonces la epidemiología dice que la meningitis bacteriana son producidas en su mayor proporción por meningococos y neumococos este trococo del grupo B continúa siendo también principal causa en neonatos desde la introducción de la vacuna de hemococos con ese tipo B o sea la pinta valente la enfermedad invasiva ha disminuido en una proporción bastante exitosa hasta 99% en diversas séries algunos medicamentos también pueden producir meningitis como hemos visto con la ansiedad de cebalitis y entre 4 y 35% de poblaciones estudiadas en adultos parece traer en la portar neisseria meningitis en la cavidad nasoparengia se cultiva en forma aleatoria y se encuentra que esa proporción de gente mayor puede tener viviendo la neisseria meningitis en la garganta ¿no? entonces los aislamientos procedentes de portadores pueden ser capsulados o no capsulados ahora la importancia de esto de la capsulación o no capsulación es que todas las meningitis cuando se identifica el agente patogénico son invariablemente agentes capsulados son bacterias que tienen cápsula refiriéndonos a la meningitis en el neonato entonces en este grupo pues prevalecerían las flora las bacterias que forman la flora intestinal es decir de ciencia coli y otros negativos y realmente se ha ido viendo que la incidencia aumentada de cetococo B serotipo 3 tiene cápsula con mayor cantidad de ácido ciálico lo que impediría la activación de la vía alterna del complemento como respuesta antigénica ¿no? inmunogénica perdón igualmente existe una ausencia de anticuerpos específicos contra esta bacteria y entonces esta bacteria se disemina y puede dar una sepsis y puede penetrar en el sistema nervioso a través de las meninges y en los prematuros esa susceptibilidad es mayor todavía ya que por ejemplo Escherisia coli también tiene un antígeno K1 que tiene una respuesta de anticuerpos con inmunoglobulinas pero al finalizar el embarazo o sea si son prematuros algunas veces prematuros no han llegado a esa fase de respuesta inmunogénica porque al final del embarazo recién estos anticuerpos pueden atravesar la placenta desde la madre y entonces este germen pues coloniza rápidamente el intestino y la piel del neonato y siempre es digamos de observación en neonatología la contaminación por germens oportunistas transportadas por manos por equipo por ropa por fomites por instrumental de las unidades de terapia intensiva o sea tubos sondas máscaras y ahí podemos encontrar una serie de microorganismos como estafilococos pseudómonas plebsiella y también listeria monocitógenos entonces el estafilococos del grupo B continúa siendo un principal agente causal en meningitis neonatal entonces se asocia la contaminación del trato genital de la madre y el tratamiento antibiótico en la madre que actualmente sabemos que le dan la moxicilina ha disminuido 80% de la enfermedad temprana pero sin embargo la enfermedad todavía pues se provocó por el grupo B puede ser todavía importante y temible entonces usted es a cuatro semanas después de la de que nace el tico y puede dar meningitis bacterium y hay factores predisponentes de la meningitis neonatal como la prematurez la infección intraparto o la ruptura prematura de membranes o sea la SPM que siempre estamos investigando y en prematuros cuando ustedes vayan a la unidad de terapia intensiva van a ver las medidas de antisépticas y de contención que se ejercita bueno sigamos adelante entonces la meningitis neonatal si 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 lo creo que el grupo B eh estas son repetidas y repetidas y repetidas bien y este bien aquí exacto es el principal agente causar entonces ya sabes cómo cómo funciona todo este mecanismo desde la prematuros infección intraparto ruptura de frongada de membranas y los bloqueos de la activación de la vía alterna de complemento y estos vacíos gran negativos son raros en pediatría o sea es que dice coli estos no son frecuentes en pediatría son más frecuentes en enfermedades infecciosas de los neonatos entonces el neonato ya saben por qué porque posee menores defensas deficiente peso de 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 menos de 32 semanas en prematuros y mayor habilidad de la bacteria para atravesar barreras también es el virus del herpes simple que el neonato puede dar secomodocar o diseminar y esa infección por virus del herpes simple es un proceso muy grave también se contrae en canal de parto a través de las membranas íntegras la infección no genital es más grave la infección por una una viremia por virus herpético entonces en la infección materna también se presenta una bacteria un vacilo gran negativo que se llama listeria monocitógena que nos puede provocar desde el aborto puede provocar parto prematuro porque pretérmino porque pasa fácilmente la barrera placentaria y también puede dar una sepsis temprana esta enfermedad temprana produce tanto infección circulatoria como meningitis en el neonato y el tratamiento para para la listeria es un tratamiento bastante bastante efectivo con amoxicilina con ampicilina vamos a ver en seguida eso bueno entonces también existe neonatal que es inespecífica que se presenta como un estado séptico con una listeria distrés respiratorio deterioro permanente del estado de alerta ya el paciente se ve realmente enfermo y entonces muchas veces está cruzando con una sepsis que es muy indiferenciable de la meningitis de tal manera que hay que hacer investigación de todos los líquidos tanto de la sangre como de líquidos para determinar si el proceso se ha extendido hasta los líquidos entonces es un proceso muy difícil de determinar entre meningitis y septicemia los chicos que tienen meningitis no neonatal ya son chicos que entre los 3 meses y los 6 años tienen meningitis asociada con germes que colonizan la vía respiratoria alta que llegan al sistema nervioso central por vía hematógena los germes mencionados pueden ser neumococo o sea septococo gran positivo principalmente causa de estos procesos hay 7 serotipos de los invasores en lactantes menores es de 2 3 meses que son los más de mayor riesgo inicialmente estos como decíamos estos microorganismos colonizan la faringe luego realizan una bacteremia y llegan a los pechos coroideos por eso por eso hay actualmente la vacuna que estamos utilizando ya antineumocosica también la vacuna va a empezar a disminuir la cantidad de estas infecciones y entonces esto ya ha bajado en algunas series como aquí dice 75% en menos de 24 meses de aplicar la vacuna disminuyendo la bacteremia por neumococo entonces el otro germen la neisseria meningitidis entonces este germen que es el meningococo también viene por infecciones de la faringe y enfermedades respiratorias como virosis intercurrentes pueden ocasionar disminución de la resistencia del huésped favorecer una colonización masiva con el meningococo e irá inclusive una meningococemia que se produce por una falla de resistencia de los anticuerpos bactericidas séricos y una falla de la presencia de falta de complementos como C6 C7 C8 además de alteración del mecanismo de inmunidad celular entonces esto puede producir esos factores de riesgo por este germen neisseria meningitis entonces puede ser también portado en nasoparín de forma intermitente y puede presentar de una manera fulminante altos índices de mortalidad por su gran poder infectivo y desarrollo de una enfermedad muy grave una meningococemia siempre en lactantes menores y menores de 5 años tiene un segundo pico entre 8 y 11 años y hay los serotipos que hemos mencionado y otros germes también raros son estafilococo asociado a traumatismo encefalocraniano neurocirugía derivaciones ventículo peritoneas con válvula cualquier escape de líquidos por traumatismo por ejemplo vacilos gran negativos una derivación de un ventrículo peritoneal por ejemplo y micobacteria tuberculosis que se asocia a presencia de procesos inmunocomprometidos en sí de VIH por ejemplo en ciertos lugares geográficos donde hay mayor incidencia de procesos por del VIH y la Borelia Bordorferi que da enfermedad de Lyme y el Riketia también dan este tipo de enfermedades pero que en nuestro medio son muy infrecuentes y no se buscan en forma digamos dirigida bien entonces el meningococo tiene varios serotipos en ocasiones da episodios graves de tipo epidémico puede haber también aparición endémica el meninococo tipo A puede dar brotsepidémico el tipo C puede ser de aparición endémica en ciertas regiones de la latinoamérica podría haber una endemia de meninococo tipo C y el B en B el meningococo B es de aparición ocasional los tres serotipos están en esas condiciones de aparición epidemiológica y entonces la acción patógena del meningococo depende de sus productos antigénicos y sustancias tóxicas tienen polisacárido capsular específico siempre hay cápsula en esos gérmenes entonces ese es un factor de resistencia a la phagocitosis es un factor de virulencia tiene una proteína específica de género tiene una endotoxina lipopolisacárida específica que es causa de coagulación intravascular diseminada y shock endotóxico entonces estos 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 elementos son sustancias capsulares polisacáridos son del ácido murámico y el ácido murámico tiene la capacidad de ser irreconocible antigénicamente porque la membrana de la célula eucariótica no prokariótica sino de la célula eucariótica humana tiene el mismo ácido murámico y entonces se puede presentar una tolerancia inmunológica por parte del enfermo y no reconocer ese ácido murámico de la bacteria entonces estos mecanismos de antigénicos de la bacteria pueden ser complejos lipopolisacáridos que activan la cascada de coagulación produciendo extensos depósitos de fibrina endotelial en las arterias de los riñones en las arterias cerebrales y en otras órganos ocasionando focos hemorrágicos que evolucionan al colapso vascular es decir que hay un daño endotelial un daño vascular bueno entonces ese es el mecanismo de los famosos meningococos y algo más sobre hemófilos el hemófilos es un diprococo hemófilos hemófilos es un es un influenza tipo 1b es un diprococo capsulado también tiene su cápsula se cultiva en medios enriquecidos y el hemófilos lo encontramos siempre en otitis en sinusitis antes había laringitis supraglótica frecuente por el hemófilos ahora ya no hay por la vacuna puede haber también diprococo en celulitis y ocasionalmente producen bronconeumonía y en lactantes pequeños tiene un antígeno que es un polirigocosfato este este polirigocosfato puede ser causante graves daños secuelas en niños pequeños y lactantes tiene un antígeno capsular y este antígeno capsular no puede ser inactivado porque niños menos de un año casi no fabrican no sintetizan un anticuerpo específico contra este antígeno capsular eso explica la alta susceptibilidad de los niños menos de un año a este microorganismo entonces siempre hay que estar en este en este en este en esas expresiones bacteriológicas de cada uno de estos ¿no? y el estrictococo neumoniae o el neumococo es también un diplococo extracelular tiene variaciones tintoriales puede confundirse con otros cocos o inclusive puede observarse como un como un gran negativo y también tiene pues en la pared un polisacárido que es el componente antigénico más importante tiene 80 serotipos y es un germen que produce meningitis también por ese mecanismo ¿no? o sea fácilmente penetrable muy bien entonces esa es la historia antigénica de estos de estos de estos bichos ¿no? entonces el neumococo tiene esa acción patógena dada por el por isacárido que es su componente antigénico más importante en cuanto a ciertas características de anatomía patológica de cada uno de estos microorganismos tiene que más o menos entenderse algo sobre la anatomía patológica resulta que meningococo ocasiona formación de exudado purulento denso y esto exudado purulento denso tiene tendencia a cubrir los lóbulos parietales del cerebro ambos lóbulos parietales y también en la en el lóbulo occipital y además cerebro también se involucra en este en este proceso de cubierta del exudado purulento y hay una vasculitis y entonces eso produce necrosis vascular eso compromete la percusión de estos órganos hay edema cerebral hay hemorragia en pía madre y aracnoides en cambio hemófilos influenza no meningococo sino hemófilos influenza produce exudados purulentos generalizados pero en las comunicaciones en las cisternas interventriculares o sea entre las entre las entre los los ventrículos y sus cisternas las comunicaciones intercisternales lo que explicaría que este hemófilos influenza tipo B tiene tendencia a ser obstrucción de obstrucciones y se diferencia del neumococo porque el neumococo hace exudados purulentos corticales los exudados son menos densos pero cualquiera sea el germen la oclusión de los acueductos o los libres de drenaje de los de los ventrículos o las adherencias o material purulento ocasionarán hidrocefalia o sea hidrocefalia o sea líquido retenido allá que forman una calidad grande con líquido de una hidrocefalia obstructiva estas estructuras involucradas pues producen alteraciones inclusive de compresión de medio óptico lo cual puede dar una ceguera puede dar alteraciones de los nervios faciales del auditivo con las consecuencias lesiones la oclusión de los senos agitales o sea el aplastamiento prácticamente de los senos agitales de los senos venos laterales puede alterar la absorción de líquidos parodos arachidio por velocidades subarachnoideas y eso da origen a otro tipo de hidrocefalia que es una hidrocefalia comunicante o sea no hay cierre de las cisternas ni los ventriclos ni la alteración de la reabsorción de líquidos sobre los arachidios por las velocidades arachnoideas que está alterada entonces el líquido se va produciendo va a producir una hidrocefalia comunicante entonces esas son las características de la lesión que va acompañada de la hidratación de las estructuras ventriculares de la hidrocefalia esto va a compresión de diversos órganos y lógicamente su necrosis consistente entonces este proceso inflamatorio termina dando daños seculares definitivos por falla del líquido vascular y también por el mismo edema compresivo que se genera las estructuras del sistema nervioso es importante entonces ver esta situación de la patología que se ha mencionado bueno en la historia clínica siempre hay que suponer la posibilidad de niño febril ¿no es cierto? en el caso de la meningitis por neisseria puede haber una presentación de un cuadro larvado o sea poco a poco se va instalando el cuadro y luego se hace un cuadro pues manifiesto también también puede presentarse en la forma de neisseria meningitis como un cuadro de aparición muy rápida fulminante con síntomas de sepsis coagulación intravascular diseminada y evolución en horas este cuadro ¿no? meningitis por meningococo entonces también habrá factores como ya hemos dicho otitis media sinusitis mastoiditis ¿no es cierto? y todas las otras alternativas que involucran el aspecto inmunogénico del paciente ¿no es cierto? enfermedad renal crónica enfermedad de células falciformes anemia falciforme inmunodeficiencias por VIH fuga de líquidos de suvalorraquídeo por algún trauma implantes a nivel del oído medio o la aplicación de catéteres ventrículo peritoneales todos estos nos darán entonces esa posibilidad bien en el examen físico hay que revisar siempre el estado pulmonar el estado cardiopulmonar y solamente los niños mayores de dos años tienen la forma clásica de meningocifalismo bacteriano con estado toxinugesioso vómito estado febril convulsiones sin características como de kene bruchinsky rigidez de nuca ¿no? entonces siempre hay que mirar todos esos signos que se presentan y que el estado de la conciencia también se debe observar a través de la escala de Glasgow en lactantes y también en niños mayores estos estos dos parámetros deben ser medidos y siempre se dice que por debajo de 11 ya hay que observar con mucho más cuidado aquello ¿no? y el estado de conciencia que va desde el estado de vigilia somnolencia estupor y coma y los signos de rigidez de Bruchins que de Babins y de Kerning que deben también investigarse cuidadosamente inclusive la inspección del paciente donde la meningococemia nos puede dar una síndrome hemorragíparo debajo de la pierna ¿cierto? una púrpura que ya conocemos laboratorio el hemograma PCR la determinación de VIHS hemocultivos ¿no? la determinación de líquido cefalorraquidio y la punción lumbar es una decisión que se realiza en base a que el paciente no tenga signos de focalización porque el temor de la punción lumbar es en verdad enclavamiento sobre tallo cerebral y paro respiratorio en consecuencia muerte del paciente ¿no? entonces la punción lumbar tiene que decidirse con mucho cuidado mucha prudencia ¿no? después muchos neurólogos actualmente solamente hacen punción lumbar después de haber determinado que no hay un edema cerebral importante una eminencia de una emeación del hipocampo entonces eso es importante pruebas de laboratorio y las habituales exploraciones complementarias que van desde el hemograma ¿no? sedimentación proteína C el hemocultivo que también tiene su sensibilidad y especificidad el cultivo puede dar el diagnóstico biológico siempre siempre que el paciente no haya recibido ningún tratamiento no le hayan dado ampicilina no le hayan dado amoxicilina en la casa la mamá le ha estado dando unos días entonces en ese caso no se va a poder encontrar claramente la etiología ¿no? entonces la punción lumbar está dada por el citoquímico el cultivo de los cultivo gran cuando se puede hacer no hay ni en virus ni en ni en ¿cómo se llama? ni en vacilos ácido alcohol resistente la presencia de una tensión de gram que sí se puede hacer y ver determinadamente lógicamente los microorganismos en tensión de gram los laboratorios hemocultivo glicemia hemograma cultivo de lesiones proteínas reactivas se hacen y es a través de la punción lumbar que como les decía es una decisión bastante certera de la persona que va a hacer la punción lumbar siempre que el chico no tenga signos de focalización no tenga datos de hipertensión intercambiana importante se procede a la punción lumbar entonces la punción lumbar nos da el diagnóstico definitivo de la menina encefalitis hay pleocitosis hay predominio de polimórgons nucleares hay se hace un excedido de gram y es positiva el cultivo es positivo es el estándar el mejor estándar es el diagnóstico definitivo la glucorraquia es menos del 50% de la de la de la de la de la de la glucemia menos del 50% y la proteína ráquia es más de 100 digamos por decir que hay gran cantidad de proteínas y es de diferencia como ya saben ustedes de líquido sobre la glucemia viral que tiene otras características que también nos han notado y tenemos además el diagnóstico desde la desde el líquido cerebro espinal normal y las características de las de las diferentes de los diferentes procesos infecciosos ¿no? tratamiento el tratamiento es lógicamente internar al paciente sinos vitales hacer una un acceso vascular y dar líquidos ¿no? con 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 evaluación del estado del equilibrio hidroelectrolítico antitérmicos antibióticos y corticoides el tratamiento de antibióticos entonces si hay una contraindicación de la punción rumbar se puede proceder a cultivo o anticultivo se le debe hacer un hemocultivo que puede ser positivo y el paciente tiene que ir ciertamente a a un cuidado a un cuidado intensivo en la unidad de cuidado intensivo ¿no es cierto? y cuando la escala de de glasgo es menor de 8 y la escala de glasgo es menor de 8 entonces el paciente tiene que ir a la terapia intensiva porque va a tener compromisos respiratorios y habrá que evaluar inclusive la parte de neurología permanentemente y los signos los signos de hipertensión endocránea también deben ser vigilados en esta unidad mediante una serie de instrumentación que pues están ahí los tornillos de Jackson para medir la presión intracraneana y una serie de detalles que solamente se hacen en terapia intensiva tratamiento es el clásico ampicefo actualmente 300 miligramos por kilo por kilo en 4 ingresos cefotaxima 300 miligramos por kilo también en 4 cada 6 horas y cuando hay un virus herpético de por medio de la ciclovid o cuando hay una sospecha de neumococos se da vancomicina ¿no? El meningococeno dice tratamiento 7 días pero habitualmente son 7 a 10 días el tratamiento con grupo B filisteria neumococos 14 días escrisia coli gram negativos 21 días el peso también es 21 días de tratamiento algunas veces tratamiento empírico directamente con vancomicina y ceftriaxona cuando no se ha podido hacer función lumbar se toma un hemocultivo se hace tratamiento de inmediato con vancomicina y ceftriaxona en dosis 60 miligramos por kilo y por día en dos o tres dosis se treasona una vez al día entonces o las alternativas vancomicina carbapenem que es bastante cara y la ciclovid 60 miligramos por kilo y por día en tres ingresos en su lugar nuevamente a las 24 horas de tratamiento entonces según esto se puede utilizar estos tratamientos y el tratamiento con corticoides disminuye mortalidad disminuye pérdida auditiva disminuye secuelas neurológicas pero también hay que saber cuándo se debe aplicar en etiologías como morris influenza tipo B y neumococo ¿por qué? porque sabemos que estos genes producen alteraciones inflamatorias que van a dar lugar a una hidrocefalia posteriormente por el proceso inflamatorio entonces la dexametasona que es el preferido de estos corticoides se da en la venosa 0,6 miligranos por kilo y por día en cuatro dosis por cuatro días pero eso dependerá siempre de dependerá de la sospecha etiológica y hay series que dan una cantidad de examen que son distintas y los antibióticos también por edades están dados en esta forma desde el menor de un mes hasta los niños mayores ¿no? siempre están las cefalosporinas de tercera generación como la cefiaxona o la cebotaxina y en este en este en este en lactanzo en los de tres meses se debe añadir ampicidina por el fin necubil, listeria, monocitóquenos y estritococo agaractiae y el tratamiento empírico empírico por edades entonces ya hemos hablado de estos tratamientos anteriormente y estamos en menor de un mes con ampigenta o ampi aminoglucócido como la ampiamica ¿no es cierto? y en otras edades también están las alternativas de terapia de elección y ampia habitualmente son tratamientos que ya se utilizaban ampiamica por ejemplo es de años ahora en terapia de elección es ahora es ampiamoxia ampicefotaxima o ampicefersona entonces así ustedes van a ir aprendiendo y estudiando por cierto las alternativas de tratamiento antibiótico empírico es decir en sospecha del proceso y tenemos que dar tratamiento no podemos hacer función lumbar por el riesgo que conlleva esta función lumbar de un engrado tratamiento del uncus en fin en el tallo cerebral o más arriba entonces hacemos un tratamiento empírico hasta que el paciente mejore pero después casi de la función lumbar siempre hay que estar atento a que se tenga en lo que hacer tratamiento de soporte manejo de shock de convulsiones ¿no es cierto? de edemas intercerebral se utilizan diuréticos manitol si hay efusión sudelar tendrá que ser un tratamiento establecido ya por neurocirugía si hay un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética las medidas sobre los síndromes vitales sobre la diuresis el líquido todo esto el manejo del medio interno con líquidos controlados ¿no es cierto? en base a la monitorización de los mismos y la dexametasona hemos visto que tiene sus indicaciones precisas o de hemófilos de influenza tipo B considerada en en el 6 menos 15 es o con neumonía considerada en todos los niños mayores de 6 semanas con diagnóstico después de valorar el riesgo de beneficio en la dexametasona siempre se utiliza en meningitis parcialmente tratadas y en otros casos por el hecho del proceso neuropatológico que ocasiona las meningitis y los tiempos de duración de tratamientos y las complicaciones inmediatas y las complicaciones inmediatas las complicaciones inmediatas están relacionadas con fiebre secundaria fiebre prolongada en procesos de choque y sepsis debido a un proceso de inicio que no ha sido controlado la manifestación neurológica desde el estado convulsivo el estatus convulsivo los daños en los pares craneales y la presencia de una posibilidad de un empiema una colección de líquido inflamatorio en el cerebro que está infectado un groma subdural que también es un líquido que está con inflamación pero no está con germes vivíamos activos sino que se los ha destruido pero ha quedado un líquido de inflamación detenido allá que se llama empiema o perdón groma subdural y otras enfermedades como artritis seruditis neumonías entonces importante la profilaxis en las personas que han estado en contacto con estos enfermos entonces el medicamento que se utiliza para esa profilaxis es la rifampicina y las características de los contactos y las personas que han estado en contacto cercano permanente en fin están categorizadas en esta transparencia secuelas a largo plazo hipoacusia detrás psicomotor hidrocefalia alteración del comportamiento y aprendizaje y el pronóstico que está también marcado con mortalidad altas secuelas mortalidad neonatal y psicosis neurológicas neonatales también están consideradas en el contexto del seguimiento de los pacientes con meningitis que puede ser llevado a la consulta en forma permanente y entonces el manejo de todas estas secuelas es prácticamente multidisciplinario pero siempre el médico de emergencia que digo el médico de consulta externa vigilará estudiará y sabrá las secuelas por las cuales está pasando el paciente después de haber sido sometido a un tratamiento de meningitis entonces con esto concluimos concluimos esta clase de meningitis y si hay alguna pregunta estoy a sus órdenes alguna pregunta todos durmiendo despierten hola no todo bien todo claro buenos días buenos días despierten ya saben lo que es la meningitis saben sus sus pasos y la edad de los chicos y también saben que deben ser siempre prevenidos contra los los chicos que tienen fiebre de origen desconocido y se deterioran por las manifestaciones cutáneas que presenta la meningocosemia y tienen que siempre darse cuenta de que si se atrasan en el diagnóstico no no actúan adecuadamente el niño puede tener secuelas muy muy graves muy muy invalidantes entonces ustedes tienen que pensar así y estar siempre atentos a la posibilidad de estas infecciones bueno hemos terminado la clase han dado examen con el doctor Patiño no doctor hasta ahorita no hemos dado examen ¿cómo te llamas joven? es es Kendi doctor buen día justamente quería consultarle eso porque no 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 nos dijo que iba a preguntarle al doctor Patiño para avisarnos pero no 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 me avisó nada o no no sé si sería mejor que no 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 la mitad. Entonces, yo creo que ahora lo pueden localizar a Patiño en el hospital, porque creo que va los lunes en el hospital. Pueden llamarlo. Voy a intentar verlo, pero algunas veces es muy difícil. Me voy a preguntar. Yo te voy a llamar si es que hablo con él. Yo los llamo, mando un mensaje, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Igual no hay problema. Igual me podría comunicar con el doctor para preguntar. Entonces, ya, porque hoy día está en el hospital. Creo que va a ir hoy día, porque la semana anterior tenía que ir el lunes ya al hospital, pero parece que tuvo todavía un poco, estaba un poquito, ¿cómo se llama? Estaba estableciéndose de su infección. Entonces, pregunté a los internos y me dijeron, no, un ratito ha venido y ya se ha ido. Así, ¿no? Entonces, dije, ah, caramba, y no he podido ni chance para hablar con él. De todas maneras, yo pienso que en esta semana ya les dirá en qué momento les va a tomar el examen. Y entre tanto, nos vamos a seguir nomás avanzando. ¿Hasta cuándo vamos a llegar, querida amiga Skendi? ¿Hasta cuándo vamos a, hasta qué fecha tenemos que tomar clases? Creo que ya en junio deberíamos dar los exámenes finales, doctor. Ah, pero eso sea la segunda quincena de junio. Sí, hasta la segunda quincena. La segunda quincena de junio vamos a empezar los exámenes finales. Desde entonces vamos a tener clases teóricas. Sí, doctor. Ya nos faltan iras, nos faltan iras, edas y nada más. Creo que nos falta algo más sobre enfermedades infecciosas de los vecinos nacidos y ahí terminamos. Son tres cositas que nos faltan. Vamos a terminar el programita y vamos a dar examen. Sí, sí. Si es que hay alguna dificultad, yo voy a tomar el examen final, totalmente, no se preocupen, ¿ya? Está bien, doctor. Solamente tienen que estudiar. Y una recomendación a todos. Hay mucha, hay mucho, mucho terreno árido en esto, en esto de la clínica, del examen y coste del examen de laboratorio, del perfil clínico. Mucha gente dice, no, no, esto no lo voy a leer. Es, agarren las transparencias. Les mando las transparencias para que ustedes vean cada transparencia y vean qué significa cada cosa que ustedes están leyendo en esas transparencias. No es para que las tengan guardaditas en sus teléfonos o en sus celulares o en sus computadoras. No lean. Tienen que extender el conocimiento y salir. Sin cualquiera, sin cualquiera de estos, de estas transparencias, hay alguna palabra que no conozco. Por ejemplo, por decirte, espasticidad, parecia, secuelas, hidrocefalia. ¿Cómo ha vencido la hidrocefalia? Ahora ya sabemos. Esas cositas tenemos que ir viendo en las transparencias. ¿Qué es la ciprofloxacina? ¿Qué es la septiazona? ¿Qué es la septiazona? ¿Qué es el cepotaxima, rifampicina y septiazona? Ustedes tienen que organizar ese conocimiento y decir, esto va a necesitar cosas. Yo le puedo contestar al hombre porque sé qué es esto. No me va a poder poner una pregunta que yo no pueda, que yo tenga que adivinar ABCD de Tim Marín de Dopingway, sino que yo sé qué significa esto y por eso estoy marcando esta pregunta. Hay gente que se ha sacado, lamentablemente les digo, hay chicos que se han sacado seis, que se han sacado cinco. Ya me da vergüenza decir a alguien más que se ha sacado nota más baja que esa, pero hay gente que ni se le ha ocurrido. Dicen, no, aquí yo voy a agarrar, de repente dicen, voy a mirar las transparencias y voy a contestar las preguntas. Y no es así. Ustedes tienen que entrar en criterios, tienen que entrar en razonamientos. Esto solamente es una guía, es un paso para que ustedes puedan apoyar sus conocimientos en la lectura de algún otro artículo, de algún otro libro. No puede ser que ustedes solamente le tengan saber una especialidad o saber una asignatura con las transparencias. Hay gente que no da ninguna transparencia ni les manda nada. Los pone ahí, los hace sentar y pone un ícono y les cuenta la historia de cualquier tema. Yo no hago eso. Yo trato de que ustedes traten de agarrar, decir, bueno, ¿qué significa IPC? ¿O qué significa PSA? ¿O qué diferencia hay entre PCR y reacción en cadena de la polimeras? ¿Es lo mismo o es proteína C reactiva? Eso ustedes tienen que averiguarlo. Es obligación de ustedes. Porque no hay nadie más que les va a decir, hagan esto o hagan aquello si no tienen el deseo de hacerlo. No lo han de hacer. Muchos de los que me buscan y reclaman sus notas y sus asistencias son gente que me dicen, ¿sabe qué? Estoy muy ocupado haciendo otra cosa, estoy trabajando no sé en qué. Pero eso pues ya también tener, aparte de tener esa facilidad de aprender algunas cosas, no querer leer eso es un castigo. Y ese es un castigo. No para mí, porque yo ya les he dicho alguna vez, soy algo que pertenezco a un mundo que está desapareciendo. Está desapareciendo mi mundo. Y ustedes se van a quedar. Y ustedes van a enfrentar la necesidad de tener conocimiento a mano. Y el conocimiento cada vez va a ser más costoso, más caro, más difícil de tenerlo y conservarlo. Va a ser más difícil porque la gente que ahora está viniendo por atrás, está viniendo prácticamente sin conocimiento, sin experiencia, al recibir cargos que no les corresponden, a tener responsabilidades que no van a poder enfrentar. Y entonces, ¿dónde van a ir? Van a acudir a personas como ustedes, que saben qué es qué. Ustedes van a aprender eso en la universidad. Están terminando ya la carrera, tienen que haber estudiado y ahora tienen que seguir estudiando y tienen que estudiar mucho más, porque ya les digo, el conocimiento les va a dar cierta facilidad de enfrentar el mundo. Pero si ustedes no tienen esa facilidad, pues se van a sumergir en la ignorancia, se van a sugerir en la subordinación de la gente, ser subordinado de alguien que no tiene ni siquiera la mitad de lo que ustedes conocen, no es justo. Entonces, yo les digo, lean, revisen cada pedacito que no se haya entendido y que corresponda a una sigla, a un número, a un detalle. ¿Qué es rasgo? ¿Cómo se califica? ¿Hasta dónde es rasgo normal? ¿Hasta dónde es rasgo patológico? ¿Desde dónde tengo que mandar al paciente a terapia intensiva? ¿Qué tengo que hacer? Si este paciente no responde, no habla, está inconsciente, necesito que lo venga a ver de terapia intensiva para ver si a este paciente hay que transferirlo al servicio de terapia intensiva. A pesar que está con oxígeno, a pesar que está con suero, yo necesito determinar si ese paciente va a ir a la terapia o no. O se va a quedar aquí nomás conmigo, yo lo voy a seguir cuidando. Ah, no, doctor, se deterioró el paciente y se murió hace dos horas. ¿Por qué no me han avisado? Usted debería prever, doctor, de lo que iba a pasar. Eso ha de ser así. Entonces, jóvenes, nuevamente, por milésima vez, por favor, lean las temáticas respecto a lo que hemos pasado clases. Revisen algún pedacito más. Dense un motivo para leer un pedazo más de alguna cosa que les llame la atención. No sean pediatras, no sean neonatólogos, qué sé yo, no sean intensivistas o lo que sea. Sean médicos primero, sean buenos médicos generales de atención primaria en salud. Después ya, yo voy a hacer neurocirugía, yo voy a ser ortopedia, yo voy a ser un gran traumatólogo, yo voy a ser un buen hematólogo. Pero tiene que ser así. Bien. Entonces, nos vemos en la siguiente reunión. Es que ni te voy a llamar, Saba. Cualquier novedad, yo te llamo. Ya, está bien, doctor, gracias. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Cuídense, siguen cuidándose del virus. No se descuiden. No se descuiden todos. Cuídense todos. Protéjanos. ¡Hasta luego! Pablo, Sergio, Walter, todos, buena suerte esta semana. Chao, chao, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.